hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el tenis elbow 2013 con el mod de 2019 y el 2016 también incluido pero bueno estamos con felix auger alzin contra dominic team y bueno como veis he quitado lo del tema de la previsualización y le he puesto una dificultad de profesional subnivel 1 para tener un poco de opciones vale porque mi nivel es bastante bajo así que vamos a ello vamos a jugar un partido y vamos a disfrutarlo a ser posible un partido al mejor de tres sets y cada set a menos mal y cada set a cuatro juegos vale así que vamos a ello vamos a intentar seguir sacando más o menos fuerte y bien increíble el saque no también he quitado bueno como veis he quitado prácticamente toda la previsualización siento que el marcador por ejemplo de cómo va el juego pues esté muy a la derecha esté muy a la derecha esté muy centrado no la verdad que me gustaría que estuviera más a la izquierda pero no sé cómo hacerlo así que bueno es lo que hay vale red venga a 210 que hemos sacado vale buen saque buen saque buen saque buena ese revés que tanto me gusta y perfecto de momento está fallando el canadiense bastante así que genial vamos a ver el saque ojo cuidado madre mía el susto me lo ha pegado el sustito me lo ha pegado vale buena retamos un poquito perfecto y perfecto está fallando bastante vamos a ello qué bueno qué buena qué buena qué buen saque a lástima tío el miedo y y teníamos para dar un buen golpe y hacer un buen paz un pasín cruzado pero al final no buenísima vale 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 ok fuera clara así que perfecto hay que aprovechar ese segundo saque que hace bastante bajo de velocidad así que bueno cuidado con el primero vale 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 ojo ojo en bueno estoy yo ciego amigos serio qué buena qué buen saque ha cambiado ahí a la t y se lleva la ventajita así que cuidado vale vamos a intentar aprovechar el segundo bueno buena 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 perfecto perfecto hemos podido igualar así que venga vale perfecto estábamos preparados para esa t vamos a ver ahora qué buena qué buena ese globo me ha salido bastante bien hemos apretado ahí más la bola intentamos moverlo guau sí señor ahí he intentado ya reventar la bola tío intentar reventar la bola que creo que era lo mejor porque ui 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 ahí se ha entrado madre mía nos iguala de nuevo pero cómo ha entrado el punto mi último golpe ha entrado ahí vamos porque iba por el centro eh que si no me pilla el contrapié bastante bien a la línea bueno vamos a ello buen golpe buen golpe buen golpe como me gusta el sonido también de dominic team es uno de mis favoritos eh buenísima 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 joder qué buena tío por cierto he corregido el el revés de de berrettini que que estaba a una mano no sé por qué no sé si si fallo mío o o qué vale cuidado que entre que entre que entre que entre ah tío lo sabía es que me la he jugado tío me la he jugado he sacado el segundo a 215 hay que estar un poco mal de la cabeza mmm se me ha ido ahí la olla eh gente se me ha ido ahí la ollita vale un saco abierto pues menos mal venga vamos a ello vale tranquilidad que entre el segundo más o menos decente nada mal vale cuidadito intentamos pillar el contrapio un poco y ya está que falle que falle también me saque subimos y bueno hace un paralelo ahí flipante y yo vamos lo flipo lo flipo me encanta el revés buena genial pues buenos saques y buena derecha que hemos hecho en el anterior punto de la anterior claro itch venga tío hay que hay que romper ya en este todavía tenemos más oportunidades bueno lo lamenta ahí Félix que baja la cabeza y el cuerpo buena buenísima ish que bien que bien estamos jugando muy bien eh madre mía Vale, un cortado Buen cortado Ahí apretamos un poquito más Menos mal, menos mal que se ha ido fuera Porque me he puesto muy nervioso Ya que el golpe de aproximar Bueno, el golpe para luego aproximarme Ha sido bastante malo Pero bueno, uff Limpio Vale, fuera, fuera Perfecto Pues tenemos ahí la rotura Vamos a buscar un poquito la T Madre mía que si la hemos buscado chaval Me cago en todo Vamos a ver la repetición un momentito Porque fijaos Que este saque Vale Mira, mira, mira el saque Creía que había dado Vale, en la pared Y había sido un ace Vale Como ya sabes que en este juego Pues obviamente no O sea Por los recursos y tal Pues la bola no da No da en la raqueta Casi nunca, ¿no? Pero el caso es que Creía que era un ace Y digo, ¿cómo coño? Me la he devuelto a mi campo Como si fuese estopado ¿Qué ha pasado? Pues lo he flipado, tío En serio Qué injusto ese punto Que me han ganado Pero bueno Y además Es que Habría sido un Un gran ace, tío La verdad Madre mía, tío Había apuntado a la T Estupendamente Chaval Tómate Ahora sí Sí, señor Madre mía ¿Cómo estoy con el saque, chaval? ¿Cómo estoy con el saque? No me reconozco Vale, bien Buscando ángulo ¿Buena? Ah, lástima Lástima, lástima Bueno, no pasa nada Bueno, bueno Bueno No Me cago en Panini Bueno, levanta la mano En señal de disculpa A lo Rublet Que más o menos levanta la mano Así siempre Me hace mucha gracia Bueno Me alegro Está, está teniendo Un poquito de suerte Félix, eh Madre mía Vale Estamos ahí Un poquito más Ah, tío Qué mierda Ha sido eso, ¿no? Qué mierda Ha sido eso Nada Se me queda Buen saque Buen saque Perfecto 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 Ahí definiendo en red Estupendo Vamos a intentar Abrir un poquito A ver si lo consigo Bueno Bueno, casi, casi A la esquina Casi, casi A la esquina Un segundo Saque Mucho más relajado Buscamos el ángulo Me cago en todo ¿Lo ves? Creía que no lo había dado Me cago en Panini Está mal Vale, bien, bien El karma Me lo recompensa Así Vámonos Venga Un saque Cortadito Y buscando Bueno Eso cortado No es ¿No? A ver el cortado Sí, bueno Más o menos Pero no No se nota mucho Sube el mamoncio O venga Baja Bueno, de bajar Buena, buena, buena Ha sido un maldito muro ¿No? O sea Lo ha hecho muy, muy, muy Bien ahí En comas Aquí, chaval Bueno Quería que votaba más cerca, tío Igual no debería haberle quitado La señal de profundidad a la bola Porque ya sabéis que eso A mí Me fastidia bastante Bueno Ya estamos Ya estamos Bueno Hemos roto Nos han roto Vamos a volver a romper, hombre Vamos Venga Buen golpe ahí Buen golpe Me gusta mucho subir la red Lo que pasa es que hay que encontrar también el momento Y el miedo del passing lo tengo Pero bueno Vamos a ello Vale, mejor Bien Es que creo que va a votar antes Tío Tengo ahí un problema Visual Potente Qué buena Vale Cuidado que suben Lástima Lástima porque lo había hecho muy bien, eh Lo había hecho muy bien Vale, pues nada Me lo como Mira que no ha sacado tampoco excesivamente fuerte Joder Qué bien, Dominic Qué bien Vale, pues Vamos con el segundo set El primero lo he ganado 4-2 Hemos ganado el primer saque Él también Luego hemos roto Nos han roto Y hemos vuelto a romper Y ahí me he jugado ese saque Estupendo Venga, va Vamos a ser más consistente con el saque Que además Dentro de lo que cabe Estoy sacando Medianamente bien, ¿no? Vale Se le escapa Al pasillo Estupendo Otra vez se le escapa igual Venga Vamos a ello Lástima, tío Iba a subir, eh Vale, buena Se le queda en la red He intentado hacer el paralelo por la derecha Pero... Pero no ha salido Buen saque Buena Mal Tenía que haberme movido antes, tío Estamos muy quietos Bueno Tenemos otra Otro intento No me lo creo Ha sido un saque medio No sé cómo es acá tan flojo Pero... Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, no? No me lo creo, tío Otra vez fuera Qué lástima, chaval Qué lástima No llego bien a la bola Bueno Vale Vamos a dejarnos de tontería Igualamos esto Tirar a la raqueta enfadado Pero... Pero, 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 pero Importante ya Ganar El servicio Me la como, tío Me la como Vale Bien, bien, bien Vamos Vamos a ello, hombre Insistimos Dirigimos un poquito la bola Y sí, señor Vamos a ello Bien Ahí lo tenemos Joder Ahí lo tenemos Buenísima 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 Vale Vale Genial Vale Ahí le damos velocidad Perfecto 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 Pues nada 30 Señores Nada 30 Vale A ver si podemos hacer un buen angulito ahora Si me va de derecha Si me va de derecha Estaría genial Pero no me ha ido de derecha Qué coraje Qué coraje Uf Menos mal Casi Fuera Menos mal He tenido toda la lucky He escuchado un vamos Rafa No, no No la he leído bien Qué lástima Ha votado dos veces Vale 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 Me va a reventar Vamos Bueno Igual lo de reventar Era de groma ¿No? Buenísima Como gusta Como gusta Me invierto de revés Pues nada Parece que el partido ya está Bastante bien Vale Estaba clarísimo Estaba malditamente claro Tío Esa dejada ha sido lamentable Pero es que Lo he visto tan atrás Y con el saque bueno que he hecho He dicho Eh Buen paralelo Mejor paralelo Wuhu Buenísima Vamos Ahí está Hombre No me quedaba yo bien Sin realizar la dejadita Amigos Vale Vámonos Mierda Creía 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 que no llegaba Tío Creía que no llegaba Madre mía A punto le doy a Al recogepelota Bueno Vaya arresto Vaya saque Que está teniendo el mamón Toda la suerte Oh Ahí está Ahora sí Lo hemos jugado con bastante miedo Ambos Madre mía Lo que hace el miedo Amigos Lo que hace el miedo No me lo creo Tío Se estaba asegurando El saque Hombre Por favor Que buena Vale Bien Bien Uf Bien cantada Bien cantada Venga va Lástima Vale Que entre Que entre Que entre Me cago en panini Tío Me está costando Definir El servicio Ahí está Fácil Venga va Va Vámonos Bueno A punto me doy Creía que votaba antes Pues un 3-0 Bueno Hasta luego He metido ahí Todo el cuerpo Vale Primer saque De nuevo Primer saque De nuevo Y cambia de dirección Bueno Está bien Le ha funcionado Ojo que sube Bueno 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 Vaya subida Más desastrosa Adiós A tomar por pull Por intentar Apretarla Bueno 40-15 Parece que Lo tiene Consolidado Pero Igual apretamos Nosotros Adiós Tío El maldito bote Que creía que iba a votar antes Que coraje Hombre Bueno Sacamos Para ganar Y ese saque Y ese saque Tío A 136 Si le dan saque fuerte No lo entiendo Bueno Vale Bien 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 Ha hecho unas cuantas redes Redes Vale Bien Muy angulado Ahí Y apretamos Fácil Genial Tío No puedo hacer doble falta Ha hecho ya 3 en el partido Bastante Lamentable ¿Cómo? A ver Que estoy asegurando el saque Me cago en pan y ni voy a asegurar Desde el principio Toma Chaval Asegura tú eso Crack Madre mía lo que me he jugado Madre mía lo que me he jugado Chaval Vale Menos mal que Que no me dan el cuerpo La bola Que si no Quería hacer una dejadita Tío Y estaba muy retirado Bueno Quería terminar el partido Guay Me cago en todo Madre mía el listado Que acabo de Realizar ahí Toma dejadita Toma globito Dale dale Mierda Se me ha ido Que lástima Tío Que lástima Polines Vale Mira Pablo Va Vale Ojo cuidado Ahí está No hace globos Enfénix No me ha hecho Ni un maldito globo No me lo creo No me lo creo Se ve ni el paralelo Joder colega Me ha faltado Me ha faltado Acercarme un poquito Más a la bolita Boleamos Volvemos a bolear Y fuera Uf Se enfada Se enfada Está siendo maldita Largo Este Este punto También es verdad Que por culpa Mía También es verdad Que por culpa Mía Ha habido Dos o tres puntos Que le he liado yo Al máximo Vámonos Pues victoria Hubiese Haber hecho Un golpe ganador Para ganar Pero bueno En fin Estadística De los De los jugadores Ahí está Y bueno Pues así queda Espero que os haya gustado Como siempre Vemos el primer set Y el segundo Y la media de ambos Espero que os haya gustado Como siempre Se supone que ganará En la vida real Alice Sim Aunque yo lo dudo Pero bueno Creo que no me he equivocado Todavía En ningún gameplay Así que Veremos A ver que pasa Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Podéis suscribiros Al canal Como siempre Dejad un like Comentarios Y demás Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!